Cerró Neyredes, picó, ganó peligrosísimo, vino el centro para Aquino, Aquino para el gol, Aquino tiró... ¡Gooooool! Aquino recibió, remató, se defió el de Guizamón, pero esa pelota se estrella en el techo de la portería de Alfredo Aguilar. Guarani sorprende, Aquino deja en silencio el Manuel Ferreira. Guarani, Guarani le gana a Olimpia, 1 a 0. Sí, lo normal era que Guarani iniciara y tratara de culminar su maniobra por el costado izquierdo. Esta vez hay una generación... ¡Para Benítez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ...del arquero, en el comienzo del segundo tiempo, vuelve a golpear Guarani, así define Guillermo Benítez, la gran habilitación de Fer Ferreira. Y Guarani pasa a sacar más diferencias, Guarani 2, Olimpia 0. La jugada es sensacional, Aquino la prepara, va el pase en dirección a Fernando Fernández, que no estaba en condiciones muy pegadas. Hace un toque de calidad, pero calidad... ¡Hasta Paré, Biudé, lo ve subir a Zamunio, picó Zamunio, Zamunio para el gol, Roquetal! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Olimpia, Roque, 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 Roque Santa Cruz, devuelve la ilusión y la alegría al público de Olimpia de que puede revertir la situación adversa en este partido. Gran pase, Tabaré, Pico, Zamunio habilitado, Roque llegando de atrás con Eita para seguir con esta secuencia increíble de goles. Es el cuarto partido consecutivo que marca Roque, Luis Santa Cruz, el capitán de escuelta. Pelota de Silva, Silva para Richard Ortiz, espera Roque, centro, cerro, caudito, ¡Gooooool! ¡Gooooool! Después de la repetición, no sé si esa pelota ya entraba cuando la tocó Roque, es gol de Roque, señores, es golete de Roque Santa Cruz, sí, Roque Santa Cruz, el increíble Roque Santa Cruz marca el empate, es gol de campeonato, el tetracampeonato que se grita en todo el estadio y en todo el país, Roque más vigente que nunca parece. Cabezón y el Zamunio, va a buscar un hito, pone la pelota en juego pero retrocede Iván Ramírez. ¡Es el final, señores! ¡Olimpia es tetracampeón del fútbol paraguayo! Ingresa a la cancha Garnet.